Muy buenas chavales, aquí estamos Ah, escena de mi primera partida No os puedo traer mi primera partida Completa porque es que sería Muy aburrida, ¿por qué? Pues porque mato a uno Y podéis ver aquí al principio Como pega un, lo veis, va a lagazos No sé qué pasó en esta partida Mi primera partida y va a lagazos Por aquí me pega un lagazo que podéis ver ahora después Y pues es muy aburrida la partida, ¿no? Voy a dejar un gameplay De fondo que me saco, hace nada, de Nukton Pero vamos, que aquí os quiero traer Mi primera partida para que veáis como Si que mato antes de yo morir Me cargo a este, ahí está Y matamos a ella A una persona antes de morir O sea que me va a ver bien el juego, vamos Pero bueno, que eso es mentira Obviamente, ¿no? Pero para lo que quieras pensar Aquí está mirando yo No se puede ver el ping, tío, si me va a tupe mal Estaba mirando a ver si se podía ver el ping, pero no Aquí ya me mata el hombre ese El hombre ese después me mata Y... Pues ahora os dejo el gameplay de Nukton, ¿no? Ahora nos vemos, chavales En el primer gameplay de Black Ops 3 Del canal En este vamos a jugar con... La... N-44 La cual sería la RK-7 En la beta, ¿no? No se le han cambiado el nombre aquí Generalmente a mí me gustaban más O sea, RK-7 Pero bueno Es lo que hay, si le han cambiado el nombre Bueno, no sé, por algún motivo sería Vale, ¿por qué no tuviste gameplay ayer? Pues a ver Estoy tan enganchado al juego Que es demasiado enganchado al juego Y... No es que no quisiera grabar Sino que... No... A ver Es que no quería salirme del juego Para ponerme a editar O sea, es que estaba Tan enganchado al juego Que es que no quería salirme del juego Para... Para ponerme a editar Entonces... Tío, macho Es que ya he ido para la misma parte dos veces Y me ha matado el mismo, chaval Dos veces De la misma manera Ah, que no estaba muerto Que no estaba muerto ¿Cómo que no estaba muerto, tío? Si lo he matado No, no, no Este sí, este sí Este sí, vale La asistencia de encima Madre mía Madre mía Ahí está Obviamente no estoy No he pasado de prestigio todavía Porque también he estado jugando Bastante a los zombies Campaña Está jugando, ¿no? Por eso no he pasado De prestigio ni nada de eso Lo que sí que tengo Con la RK7 A prestigio 1 Sería lo único que tengo de prestigio ya Joder, aquí hay otro más Uf, eso que habéis visto que he hecho ahí De salirme fuera del mapa O sea Te puedes salir de Más o menos Casi todos los mapas Si no son de todos Son de casi todos Vamos, que te puedes salir de bastantes mapas A ver si nos sacamos el AGR este A ver si nos sacamos el AGR este Ahora estaría bastante dinero Porque va a ser mi primera AGR que me saco Vamos a utilizar el Combat Focus Y... Por favor, uno más Uno más, uno más Uno más, uno más Matad, matad, matad Tío, en serio, uno más Vale, ya está Ya tenemos el AGR, chavales Vamos a tirar aquí en medio Cerberus Es que es verdad Que se van a hacer cerberus Venga Vamos a seguir aquí Vamos a tirar esto por aquí Vale, relámpago Para aquí Ah, ahí hay relámpago Y... Uf, vaya terrible, ¿no? Con el relámpago más Más he pica Bueno, he pica tampoco Ha venido el relámpago y se ha hecho una triple He picao no tiene nada No, tío Que sepáis que mi primera partida Me ha dado a intentar morir, ¿eh? Y seguramente que os deje mi primera partida Por ahí, tío Os deje mi primera partida Ahí, al principio del vídeo Tranquilos que vais a tener Gameplay de todo O sea, de zombie De free run De campaña Me voy a pasar la campaña con Con un par de amigos O sea, que Vais a tener la campaña, si o sí No, tío Me ha atado con una... ¿Ligeras eso? No sé La verdad, me va a decir Zombies, me ha encantado La verdad, me parece que Samba, Sambok Yo no con la dificultad, pero Está muy guapo el mapa De hecho, me está viendo un gameplay bastante bueno, ¿no? Saco mi primer Cerberus Me saco bastante Que de hecho, que creo que Creo que mi Cerberus ya está muerto, ¿no? Pero... Bueno Sí, sí, de hecho ya se han cargado mi Cerberus Pero tío, ¿cómo me vienen por detrás? Si estamos ahí pillando Respond ¿Cómo me vienen por detrás? Vale, es que hay cosas de este juego que tengo Que no entiendo Vale, perfecto Me utiliza el Logravity Spice, ¿vale? No pasa nada Bueno Ahora ya no me está sentado muy gameplay Bueno A ver Me saca mi primer Cerberus, ¿no? Pues a ver Ahí está, ya tenemos el Combat Focus Ahí había uno Sí, sí, vale Esa era una persona Vamos a Combat Focus Y Ahí viene uno Ojo La KN44 ya nivel 14 Prestigio 1 de arma ya He jugado La mayoría de... ¡Aaah! La mayoría que he jugado así Con la KN44 Casi no me despega esta arma He probado un poco de la Faro Que la verdad está bastante bien Y la Un poco más La ICR y Y el Locus Y ya está No probado nada más Sí, también hay Musa Lo vamos a hacer más que esta mitad Pero es que La KN44 es sinceramente Es que me ha encantado O sea que no Si me va bien Y la verdad me ha matado bastante bien Pues ¿Por qué, no? ¿Por qué me voy a quitar? Si está bastante bien Por eso he utilizado Mayoritariamente la KN44 Creo que ahora vamos a cambiar el respawn, ¿eh? Haciendo esto Solo me tiro más adentro Bueno, vale Acabo de la ronda Vale 23-11, ¿eh? Vale, vale, vale Es que estaba aquí matándolo Nosotros estamos ahí detrás Así que Vale, nos cogemos los dedos Pero bueno, nos preparamos Para la siguiente ronda ¿Anda? Madre mía Qué ganas que tenía De que se vea este juego Venga, va Vamos por ahí por la pared Perfecto Tira un side stun Porque va a venir uno por ahí segurísimo ¿No? ¿No es el mismo de antes? Sí, míralo No, este no es Este no es, tío No Bueno, ¿y por qué he dicho eso de este no es, tío? Bueno, da igual ¿Sabes cómo quejas? Este no es, tío Igualmente, ¿sabes? Epa Ahí está Vamos a este Porque este respawn está bastante chido O sea, si sabes utilizarlo O sea, si sabes utilizarlo A ver si Si tienen la suerte de que te vengan bien Como De hecho, a mí no me está pasando ahora mismo, tío Es que sí Pero, tío ¿No le empezáis a disparar yo primero? Vale Hostia Vale, hay un chaval con el arco, eh Yo no quiero saber nada 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 Vale Vamos por aquí Matamos a Este Atención Comando Tortuga Modeón No estaban campeando No estaban plantando semillas ahí Espérate Como se va No puede ser Es que no No puede ser No 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 pueden ser tan camperos, tío Es que no pueden ser, tío Madre mía Que me queda pensando en eso Ya se me ha ido todo Ya se me ha ido todo Estaba tu comando Tío, comando Tortuga Ahí está Cuidado Eso de Real daiquera Vale Vamos a este Estoy muerto Estoy muerto No, tío Tengo también muchas ganas de traer los gameplays de zombies Pero Es que están campeando muchísimo, tío Macho Vale Uff Que vienen, chaval Vale Y también tengo un desintegrado, tío Personaje nada más que se ha desintegrado Venga Activo el combat focus y ya me matan Perfecto Perfecto En serio Tanto alcance tiene esa arma Madre Pero Esa arma Yo esa arma la quiero, tío Yo es que quiero esa arma Yo es que la quiero, tío No puede ser, tío Que esté tan chetado Eso no Eso Eso yo lo quiero, tío Yo Yo Putuamente Quiero eso, tío Quiero el purificador ya Está muy chetado Y la hora de calor También la quiero Ahí para dejaros ahí toparados Madre mía Ya triple, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía Bah, tío Uff Lo que ha empezado muy bien Y ahora acaba pues fatal Lo que acaba fatal ahora ya Es que Empieza muy bien Y ahora acaba fatal Te han ganado Ya lo sé que te han ganado Pero es que Esos dos que estaban ahí campeando La verdad es que me han dejado bastante Bueno, y luego El otro, ¿sabes? Que también se ha ido para la otra parte Y se ha puesto ahí también A campear con la ligera Ya, es que ya Nada Esta partida ya está Es que me quedaba bastante loco ¿Sabes? Y se acaba la partida, chavales Doscientos a ciento quince Ojo, la gata La gata Bueno Cuarenta y uno veintiséis Bueno No es Vamos ¿Cómo se diría? Bueno, no es mi mejor partida Pero bueno Tampoco ha estado mal, ¿no? Estoy jugando con esta clase Ahí está el ping Ah, está bastante bien Vamos a quedar por los tres primeros Queda por los cuatro Pero bueno Ahora vamos a dejar aquí la animación Y bueno, chavales Dale like Favoritos Suscribiros para más videos Hasta la próxima Adiós Adiós